La venganza de los ciudadanos en contra de la rata se dedicaban a robar bancos, autos, camiones de carga, secuestro. Estos infelices paseaban en la impunidad absoluta, pero finalmente el que la hace, la paga. Es una mujer y un hombre que apenas hace dos semanas amenazaron a los trabajadores de un banco al sur de la Ciudad de México y en menos de un minuto lograron un botín de 24 mil pesos en efectivo. Este es otro asalto en el que esa misma mujer y dos cómplices más encañonan a los cajeros de otro banco para asaltarlos. La semana pasada, en los límites con el Estado de México, agentes de la policía capitalina persiguieron a esta banda dedicada, además de robar bancos, al secuestro, al robo de automóviles y de camionetas de carga. Este fue el último camión que robaron. Las cámaras los captaron circulando. Apenas se supo del atraco, los agentes organizaron un operativo para detenerlos. El agente Juan Mercado fue el primero en alcanzarlos. Los interceptó de frente y sin pensarlo bajó de su unidad para detenerlos. Y aunque no lo logró, los obligó a abandonar el camión que habían robado. Y empiezo a reportar cómo vienen vestidos y hacia dónde se fueron. Llego yo a la esquina y nada más visualizo. Y la gente me empieza a decir que corrieron hacia acá, hacia abajo. La persecución continuó por la zona. Los policías sabían que los ladrones ahora iban en esta camioneta y en este taxi. El agente Francisco Nejoy logró la primera de las capturas cuando alcanzó la camioneta. Entró corriendo por una estrecha calle y alcanzó a uno de los ladrones que se ocultó dentro del baño de una casa. Aquí es donde se introduce en este predio el sujeto, en el interior de ese baño que se fue al fondo. La señora, la dueña del predio, nos permite el acceso, por lo que nos ingresamos al mismo y lo sacamos del baño. Pero el operativo no terminó ahí. Los agentes continuaron durante algunos minutos persiguiendo el taxi de los ladrones. Aquí se ve a las unidades policiacas tras ellos. Y exactamente aquí fue donde estaba ya detenido el vehículo, por el tráfico, por el semáforo. Le llegamos a pie y aquí adentro del vehículo, sin un solo disparo, sin nada, los tuvimos de detener. Este es el momento justo de su captura. Luego de 30 minutos de persecución, los agentes hicieron la captura finalmente aquí. Ahora se sabe que estos delincuentes también se dedicaban a robar bancos y a secuestrar personas. Si usted los reconoce, denuncialos. Se trata de Gabriel Sánchez, José Ramírez, Gerardo Alcántara y Eréndira Palacios. Los cuatro ya se encuentran presos enfrentando procesos en distintos penales en espera de recibir sentencia. Y es que el que la hace, la paga. Para Imagen, Carlos Jiménez.